Tengo una canción escrita para ti y tu corazón hablándole de mí Y a veces sueño que es un instante nada más Y a veces sueño que hoy todo puede pasar Tengo una canción que te va a divertir y mi corazón va a parar de latir Y a veces creo que es solo un juego y nada más Y a veces creo que hoy todo puede pasar Oh, tengo una canción para que cantes con el corazón Oh, tengo una canción para iluminando por donde yo voy Oh, tengo una canción para que cantes con el corazón Oh, tengo una canción para que cantes con el corazón Oh, tengo una canción para que cantes con el corazón Oh, tengo una canción para que cantes con el corazón